Faltaba la cara de presentación, la fachada, lo que primero veremos del nuevo disco de Alejandro Sanz y ahora ya lo tenemos. El artista ha desvelado ya la portada de Sirope, el último álbum del madrileño que saldrá a la venta el próximo 4 de mayo. En ella Alejandro aparece con un gesto peculiar, mientras numerosas manos le agarran la cara, un primer plano acompañado por el título del disco escrito con Sirope de fresa. Desde que Sanz anunciara el lanzamiento de un nuevo trabajo en este 2015, las incógnitas no han parado y el cantante ha ido dejando pistas y adelantos del que sin duda será el disco del año. Hace poco más de un mes Alejandro revolucionaba el mundo de la música con el estreno del primer single, que se convertía en muy poco tiempo en un gran éxito y subía como la espuma hacia los primeros puestos de las listas de música. El boom de Un Zombie a la Intemperie ya hace presagiar el éxito de su nuevo disco y de su gira, que no para de ampliarse debido al éxito de venta de entradas. Sin duda un año en el que Alejandro Sanz nos endulzará la vida a base de Sirope. El boom de Un Zombie a la Intemperie, sentíme frio a buscarte a ti. El boom de Un Zombie a la Intemperie.